Bueno, sí, hemos trabajado bastante en lo defensivo, en cómo contrarrestar su ataque. Ellos van a venir, yo creo que, con la idea de que ganándonos se posicionan más arriba. Entonces, nosotros tenemos que hacer más que nada un buen trabajo en la mitad de la cancha y tendencia de pelota para que ellos no nos ataquen tanto. Pero sí sabemos que tienen jugadores rápidos y que se mueven bien arriba. Entonces, tratar de no dejar espacios y de siempre mantener el orden y la línea bien parada para que no nos filtren pelotas o para que no nos vayan en el juego a él. Joaquín, San Luis se ha visto como más preparado porque ha estado enfrentando principalmente a los primeros jugadores de la tabla de posesión y ya se ha dado a ir otro. Con Asta, Unión Calera, ahora viene la Universidad de Chile. ¿Eso da confianza en el rendimiento que están logrando? ¿O todavía existe ese nervio inicial de un partido que es complicado? Sí, claro. Siempre jugar contra los grandes o contra equipos que están haciendo buena campaña y van primeros siempre es una motivación porque, más allá de que lo nuestro tiene que ser una motivación constante para poder seguir peleando la permanencia, jugar con equipos grandes y de gran categoría que lo vienen haciendo bien nos sirve para poder demostrar que nosotros estamos capacitados para seguir por este camino. Entonces, nada, tenemos que tener la mente fría y el corazón caliente para pensar lo que hay que hacer dentro de la cancha y más allá de que va a haber seguramente más parcialidad de ellos que la nuestra, nosotros tenemos que hacerlo siempre a full y con nuestra hinchada fiel que nos ha estado siguiendo. Entonces, a tu pregunta, es una motivación y lo vamos a enfrentar con muchas ganas. Bueno, seguramente lo haga en la pelota que tenía de ellos, su juego aéreo con BAS. Entonces, hay que estar muy concentrado, esa es la clave. No hay nada más concentrado y que tratar de que no cabeceis y lo haces que sea mal. Pero no hay otra manera de que estar concentrados todos porque solamente BAS. Entonces, es la clave, nada más. Estar concentrado y ordenado y hablar para que no nos ganen el juego aéreo. ¿Te preocupa algo más del agudo, su virtud de ofensión? Bueno, lo dije anteriormente, quizás la rapidez que tiene en ataque, es que es un equipo grande. Hay que estar parado, hay que estar firme, concentrado, saber lo que nosotros tenemos que hacer. Y nada, en la mitad de la cancha tener la pelota y marcarles un juego fuerte también para que sientan que nosotros somos los locales. ¿Un golpe primero como lo que hicieron en el clásico puede llevar mucho? ¿Ustedes han demostrado que pueden relacionar a ustedes comunes y que no? Sí, claro. Nosotros, haciendo el gol primero, como pasó con Calera y más en nuestra cancha, creo que podemos sobrellevar el partido, pero son circunstancias que se da de juego, no siempre se da las mismas circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que primero mantener el arco en cero, luego después ver si se puede hacer un gol. Y si lo hacemos, seguir manteniendo el arco en cero y seguir manteniendo la misma seguridad. Pero, obviamente, vamos a salir al ataque y vamos a salir a ganar porque necesitamos la victoria.